Bueno, estoy en esta ocasión para explicar los acordes de este temazo del incortés titulado Minotauro, con la guitarra del grandísimo y maestro Jesucito Gómez empezamos con cuatro acordes preciosos, los que hay dan empezamos con Silla en cuarto traste, segunda cuerda en el uno y cuarta cuerda en el tres y ahí vamos a hacer un arpello, por ejemplo, doble, ¿no? desde quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta y segunda en ese juego, por ejemplo, ¿no? después nos vamos a este segundo acorde, quinta en el dos, segunda en el cuatro, tercera en el cuatro y cuarta en el seis lo mismo después nos vamos al tercer acorde, que sería Silla en quinto traste cuatro en el uno, tres en el uno y dos en el dos pero con sexta, que ya damos sexta el mismo juego y el último sería en cuarto traste con tercera en el uno ahí hacemos uno doble de cuarta, tercera, segunda, tercera y cuarta ahora le añadimos el segundo en el uno hacemos un ascendente, segunda en el tres y hacemos otro ascendente, sería así ¿vale? aquí en cuarto empezamos segundo tercero cuarto vale, podemos empezar a ver esa letra una vez, como la repite luego varias veces pues nos quedamos con amanece y el mundo va a cambiar de repente la calle es unitaria y su gente la vida gira, gira, gira la subida que usa en roja en el viento el tiempo tiene que sonar lento porque ya no es un minuto desde que no tiene comienzo sin que tiene un final y de nuevo va a nacer el mundo va a cambiar de repente la calle es unitaria y su gente la música no suena y el viento la subida y de nuevo va a nacer bueno, pues espero que os guste y cualquier duda que tengáis si os puede ayudar estoy encantado de poder hacerlo bueno, pues espero que os guste yBaby porque ahí no se preguntó ¿Cuál es el tiempo?